Muy buenos días señores, ya aquí como siempre tu programa Punto de Salud TV Con ese contenido que busca mejorar lo que es tu estilo de vida Siempre preguntas, ¿qué será el tema del día de hoy? ¿Con qué vendrán? ¿Entrenamiento? ¿Nutrición? ¿Con qué? Pero eso te lo diremos más adelante Primero te recuerdo que solo con acceder a nuestra página www.puntodesalud.com.de Puedes ver el programa en tiempo real desde cualquier dispositivo móvil Pero no solamente eso, si estás en la calle y se te complicó Tuviste una reunión y no pudiste verlo en el momento Solo puedes ya entrar en nuestra paginita un poquito más tarde Y ver tu programa en el área de videos Ahora le daré paso a Seyana Gutiérrez Muy buenos días amigos de Punto de Salud Ya nuevamente con ustedes para darle toda la información Que siempre esperan de nosotros sobre entrenamiento Sobre suplementación y nutrición Hoy, ojo, atención chicas Vamos a tener el entrenamiento de quien fue la ganadora del cuerpo fit De las redes sociales Va a estar en el video, ¿verdad? La jovencita que fue la graciada que ganó por votaciones Entrenando lo que son las piernas y lo que son los glutos Algo que tanto le preocupa a las mujeres Para ayudar, para levantar Para no soltar ahora en diciembre Levantar, no, y para apretar Para que estas zonas de tu cuerpo se vean bien moldeadas Como son las piernas y los glúteos Aparte te ayuda a activar la circulación en estas zonas Para reducir lo que son celulitis y ese tipo de cosas Por eso, tienen que ver esa rutina ¿Qué le diseñó un atleta de Punto de Salud? Alexander Robles Que va a estar también en el video Bueno amigos, ya saben Luego de esta pausa Venimos con el entrenamiento de la chica cuerpo fit De las redes sociales Siempre te recordamos tu alcolado glacial El fiel aliado de Togar por sus múltiples usos Repelente Aftershave Te sirve para las migrañas y bajar la fiebre de tus niños Alcolado glacial Aire acondicionado en botella Búscalo en tiendas de descuento Tiendas de Punto de Salud Y farmacias de todo el país Bueno señores, yo tengo que recordarte Lo que es el edificio Isaya Primeros Estos apartamentos con lujos de torres Van a traer a tu vida todo lo que tú necesitas Para este 2013 Tienen excelente distribución Y espaciado en el interior Por eso no dejes de llamar a Inmobiliaria COIDIS Al 809-334-6606 Ayer estuvimos explicándote a ti Sobre la ley de atracción ¿Quieres en el 2013 Iniciar con una nueva vibra Y tu mente totalmente positiva? Debes asistir a este taller Sumamente interesante Llama para más información Al 809-476-9090 Reserva tu cupo Porque son cupos limitados Y es este próximo sábado 15 de diciembre Bueno, ya creo que es tiempo De entrar en materia, Sayana Claro que sí Ya tenemos por ahí Lo que viene siendo el video No tan solamente De lo que es este entrenamiento Con la joven ganadora Y con Alexander Sino también la entrega del certificado Ah, claro que sí El certificado De la cual ella fue ganadora De un año exacto De membresía En el gimnasio Gold's Gym Así que ya estamos listos Para poner el video Bueno, vamos a ver El entrenamiento Bienvenidos amigos De Punto de Salud de Vélez Y Rauert Desde el Gold's Gym Amaristo Morales Estamos acá reunidos Con la ganadora Del cuerpo FIT Y queremos hacer En el día de hoy La entrega de lo que va a ser El certificado Vanessa Márquez En este momento Le hace la entrega El certificado oficial Del Gold's Gym Nuestra ganadora Del cuerpo FIT Y el GASAR Estamos en este momento Dando la entrada De Alexander Robles Que va a realizar Una cocina de ejercicio De grupos y piernas Con la ganadora Y el GASAR Juan Alexander ¿Cuántas cosas tienes Para nosotros en el día de hoy? Bueno, primero que viene Que tiene un ejercito Sin entrenar Por lo tanto Vamos a hacer lo básico Y que ella trabaje bien Correctamente Lo que son los luchos Y las partes Los remorales Vamos a hacer una cocina De cuatro Ejercicios básicos Que ella va a trabajar Sería el squad Será la prensa La station Y por último Hayamos combinado Lo que es Los Con esas cuatro partes Ella va a trabajar Perfectamente Esas partes Que ella Tenía programada Ahora Para sus entrenamientos Lo demás Arrancaremos ¡Suscríbete! 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 va a ser lo que llamamos la prensa, cuatro movimientos de doce piro cada uno. Terminamos con vieja lo que es el express, ahora nos toca leche, igual. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Sí, en la máquina de press que vimos anteriormente, se domina un mayor peso, por ende te ayuda a desarrollar un mayor volumen en esta área de tu cuerpo. Es un ejercicio muy bueno, tanto el press como la sentadilla. Ya después vimos cómo él se fue a otra parte de la rutina, porque eso fue una rutina básica de piernas, principalmente para una... Exacto, como para principiantes. Sí, ahí vemos cómo él hizo cuatro los ejercicios fundamentales, y se podrían decir cuatro de los ejercicios básicos. También hizo un tercero, que ahí fue leg extension, extensión de pierna. Este trabaja lo que son las cabezas frontales de la parte, de, ay Dios mío. Del muslo. Del muslo, sí, sí, pero no el muslo de lejos. ¿Qué te quiero decir con eso? El objetivo de este es desarrollar esta, darle un mayor volumen y en el caso que se está trabajando, que vemos que, volvemos al caso que son repeticiones de doce, cuatro sets de doce repeticiones, es con un objetivo de trabajar con un nivel de energía que permita tanto ayudar a lo que viene siendo la tonificación, pero a la vez a un desarrollo de la masa corporal. Ya en este último que estuvimos viendo, que se estaba haciendo, donde trabaja la parte trasera de tu pierna y también trabaja lo que es tu glúteo por el movimiento, porque al tú mordiar esta área, te ayuda a levantarlo, ¿Qué es lo bueno de todos estos ejercicios? Tanto el squat, la sentadilla, este último que se hizo, que trabaja mucho lo que, al trabajar la parte trasera de tu cuerpo, incrementa la circulación en esta zona. ¿Qué significa eso? Si a las mujeres tienden a ser más propensas a acumular grasa en esta zona, al tú tener una mejor circulación por esta área, va a ser más difícil llegar a grados mayores de celulitis. Ok, entonces amigos, ya con esta explicación de los entrenamientos que vimos en el día de hoy, vamos luego de la pausa a explicarte cómo debes combinar lo que es la suplementación, la alimentación, para lograr precisamente mejores resultados cuando tú estás buscando tonificar tus piernas y tus glúteos. Volvemos en breve. Bueno señores, y ya que estuvimos viendo lo que fue una rutina de entrenamiento, vamos a ti que eres entrenador personal, recordarte que la certificación de la NCSF, la cual está avalada por varios de los principales organismos de los Estados Unidos, y cubrirá temas como, número uno, referencia de anatomía básica, número dos, biomecánica y anatomía, fisiología del ejercicio, nutrición y control de peso, actitud física y la salud, evaluación de condiciones preexistentes, conceptos del entrenamiento, prescripción y programación del ejercicio, cliente con características especiales y mucho más. En pocas palabras, vas a poder manejar todo lo que tu cliente necesita para poder desarrollar una rutina o un cambio corporal de alto nivel. Solo llama al 809-476-9090 extensión 200 o 208. Amigos, nuestro punto verde del día de hoy, evite utilizar pilas con mercurio. ¿Por qué? Un solo gramo de mercurio es suficiente para contaminar 400 litros de agua. Si usamos pilas libres de este elemento, no nos tenemos que preocupar en gran manera de tirarlas en un cubo de basura, ni por efecto contaminante que puedan producir. Bueno, señores, ya vamos a adentrarnos con lo que viene siendo una alimentación con, vamos a decir, lo que es el objetivo de lo que estaba buscando, Bielka. Vemos que eso puede ser una rutina para una persona que lo que está buscando es tonificar, perder grasa, reducir lo que es la celulitis y tenemos que empezar a emplear una alimentación alta en lo que son vegetales porque los vegetales, como hemos conversado en varias ocasiones, ensaladas y ese tipo de cosas, son de caloría negativa, que significa que nuestro cuerpo va a necesitar más calorías para ingerir o absorber un brócoli que es lo que él te va a aportar. O sea, son carbohidratos de calorías negativas. Entonces, usualmente se recomienda brócoli, se recomienda coliflor. Hay varios brócoli, coliflor, berenjena, tayota, apoyarse también con lo que es el pepino, las ensaladas, la lechuga, todo ese tipo de cosas, pero todo esto mezclado con una buena fuente proteica. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que la proteína, primero para nuestro cuerpo es más complicado digerir la proteína, por ende también de igual forma va a tener mayor requerimiento de calorías. Número uno. Pero vamos a apoyarnos en lo que son las carnes magras, en una persona que lo que está buscando es reducción de grasa. Cuando hablamos de carnes magras, nos vamos a apoyar en lo que son pescados, en lo que son pollo, pavo, o en algunas ocasiones aquellos que la pueden absorber, lo que es el filete de cerdo, que es una carne blanca, porque esto va a hacer que tu cuerpo tenga los requerimientos que tiene de proteína, pero a la vez no tiene otro tipo de carne que le podrían aportar un poco de grasa, que quizás en este caso no sea lo que estemos buscando, y más en el caso de ello. Ya también, algo que sí es muy recomendable es el agua. El agua en todos estos procesos tiene que ser crucial, fundamental, primero por el aspecto de que quita la ansiedad de comer. Cada vez que tú ingieres agua, tu cuerpo entiende que está absorbiendo algo, pero él no entiende claramente lo que es, por eso quita ese deseo de querer vivir picando, eso es número uno. Número dos, recuerden que nuestro cuerpo, el agua, al igual que en todo limpia, va pasando por nuestro cuerpo, desintoxicando nuestro hígado, riñones, todas estas cosas, aparte de ir recogiendo todos esos desechos que se van quedando. Que también a la mujer le recordamos que la mayoría de los casos de constipación, o también conocida por estreñimiento en las mujeres, es por falta de agua. También en ocasiones casos de migraña, que por eso le recomendamos dos vasitos de agua, al levantarse o durante el día mantenerse hidratado. Ya por ese punto. Si decimos qué alimentos debemos evitar, el otro día inclusive tú hiciste un comentario que usualmente las personas nos damos los permisitos, ¿verdad? Cuando estamos en el asunto de bajar de peso, los domingos o los sábados. Y lo más recomendable es, de acuerdo a lo que tú dijiste, es mejor hacerlo, ya que uno se va a dar el permiso, un día que uno entrene. Comida como pastas, ese mismo tipo de... La pizza, exacto, carbohidratos simples. Si tú sabes que tú quieres hacer tu desarreglo mejor, déjalo para el día, acabando de entrenar, normalmente tú tiendes a hacer tu comida, te tomas tu proteína whey, por decir si fuera el caso, y tú haces tu ingesta luego de entrenar. ¿Por qué? Porque recuerda que tu cuerpo tiene su tanque de gasolina, al igual que los vehículos. Que el tanque de gasolina esté en el músculo y en el hígado. Viene siendo, como quien dice, el tanque y la parte de reserva. Luego de entrenar, nosotros vaciamos lo que son las reservas de glucógeno en nuestro cuerpo. Por ende, las comidas que ese carbohidrato simple, cuando lo ingiramos, después de comer, va a ir directamente a llenar esta reserva. Por ende, no nos va a aumentar de peso, sino que simplemente vamos a llenar nuestra reserva de energía. Que para ti que estás buscando llevar un plan bien estricto, te va a funcionar mucho. Ok, cuando hablamos ya, hablamos de lo importante que debe ser el agua. La recomendación de meriendas, y que usualmente también se aplica a lo que son los frutos secos, también el aceite de oliva. Manzana verde. Exactamente. Para que le demos los truquitos de qué tipo de merienda, cuando usted está en un proceso de quema de grasa, debe utilizar media mañana y media tarde. Mira, se juega con varias opciones, por el hecho de que, primero a mí me gusta en la forma que no son muy avanzados, que no tienen la costumbre de comer sus cinco alcomidas sólidas, apoyarse en lo que son batidos proteicos. Porque es muy fácil, ejemplo, tú llevarte para tu trabajo, tu shaker o un batidorcito o algo, con el scoop que te toca de proteína, le echas agua y te como un puño de, vamos a decir, de almendra, de nueces. Y ahí tú tienes un balance, aparte de eso de aceitunas con anchoas. También puedes ingerir varias cosas que van a ser de alto nivel para lo que viene siendo tu plan nutricional y para apoyarlo, que tú con tu batido, ejemplo, también en otro caso se tiende a usar mucho el Mayo Fiber. ¿Por qué el Mayo Fiber? El Mayo Fiber tenemos que recordar que es fibra. Tiene dos tipos de fibra, pero aparte de eso tiene las grasas buenas. Cuando tú le echas esto a tu proteína, primero te va a llenar porque al ser fibra se infla dentro de tu estómago, número uno, te va a ayudar con los procesos de limpieza de tu cuerpo. Aparte de eso vas a tener un aporte de lo que viene siendo grasa buena como el Omega 13, el Omega 6, el Omega 9 y vas a tener uno, va a ayudarte con lo que son prevenciones de enfermedades cardíacas por lo que es la grasa saludable, que por eso nunca debe faltar los que son los Omega. Número dos, vas a ir desintoxicando y número tres, vas a tener tu fuente proteica que necesitas. Bueno, vamos a seguir ya luego de esta breve pausa con nuestras recomendaciones en cuanto a suplementación si tú quieres quemar grasa, tonificar tus glúteos y tus piernas. Así que volvemos en breve. Bueno señores, algo que viene siendo crucial para estos procesos y es bueno detallarlo, es la suplementación. El porqué de cada uno de los componentes que se deben aplicar en un proceso como el de bielca, que viene siendo para lo que es quema y reducción de grasa. Ok, arrancamos. Alguien que va a la tienda y dice, yo quiero empezar el proceso de quema de grasa, ¿qué es lo primero que se le debe recomendar? Lo primero es lo que son los productos que es salud. Eso estamos hablando de una buena fuente de multivitamínico, porque tenemos claro que vemos a diario personas que inician a entrenar y se le dan calambres, se le trancan músculos y eso puede ser una deficiencia de algunos minerales. Siempre también se recomienda adicionar vitamina C. ¿Por qué? Porque recuérdate que tu cuerpo, el entrenar, si no es una costumbre, siente que es un ataque. Por eso la defensa de tu cuerpo baja y al tú estar ingiriendo lo que es vitamina C, va a ayudar a mantener lo que es tu cortisol y aparte de eso, tus defensas a un nivel que no te dé gripe, que no te dé fiebre y ese tipo de cosas. Número dos, un producto que siempre es recomendable en un inicio es un limpiador hepático. Cuando tú eres una persona que tienes mucho tiempo, que es más por salud, tu hígado por el aire, por miles de cosas del día a día se ve intoxicando. Recuerda que el hígado es el filtro de tu cuerpo. Si el filtro no está bien, es como cuando tú exprimas una china, que se van quedando los desechos, los desechos que al final solo van cayendo goticas. Así va a pasar en tu cuerpo porque no va a poder filtrar bien porque está sucio. Por ende, también va a acumular más toxinas, hay mayor riesgo de enfermedad y un sinnúmero de cosas. Por eso es crucial y fundamental un limpiador hepático. Ok. Es importante también que trabajemos con lo que son las cadenas de aminoácidos para el tema de lo que es la recuperación y también el uno obtener una tonificación más rápida. Pero algo que me gustaría volver a reiterar, que ahorita lo conversé, es lo que son las fibras, que es como quien dice el complemento para lo que es el proceso de limpieza. Porque no hacemos nada con limpiar el hígado y tener nuestro bueno multivitamínico si tenemos por los conductos de nuestro cuerpo tapados. De los intestinos, exacto. Porque recuérdate algo, que nosotros tenemos una vellosidad en lo que son nuestros intestinos, que es por donde se absorben los nutrientes. Al nosotros tapar esa vía, nuestro cuerpo no va a poder absorber bien y lo que vamos a empezar es a jalar toxinas, a absorber toxinas, que es lo que tenemos pegado de él. Cuando nos tomamos la fibra y empieza a limpiar, pasa como una escoba, recogiendo todo eso y lo bota. Por eso es que los primeros días de empezar a usar el Myofiber, el olor de las SFK es fuerte, porque tú empiezas a limpiar desechos que tienen tiempo ya en esta zona y se dice que puede ser que en los primeros 10 días tú pierdes hasta 5 libras para ir de pura... De puros desechos. Desechos. Ya entonces, como tú decías, ya hay algo que es fundamental para lo que es seguir con lo que es tonificación. Y son precisamente las dos recomendaciones que tenemos de suplementos para el día de hoy. Vamos a iniciar con la cadena de aminoácidos O, BCAA, que el ejemplo es el BCAA Peak. El BCAA Peak es un producto de la línea Inner Armor que tiene todo lo que tú necesitas para obtener una buena recuperación y una buena tonificación luego de tu entrenamiento. Sí, es un producto que se toma durante el entrenamiento. Este es el que en el momento tiene mayor concentración de la usina del mercado. Aparte de eso, viene enriquecido con glutamina para ayudarte con lo que son los procesos de la fatiga muscular. Por ende, este es un producto que no debe faltar nunca una persona que quiere tonificar en ningún tipo de entrenamiento cardiovascular, pesa lo que sea, porque esto es lo que va a garantizar no perder la masa muscular que has ido ganando durante el entrenamiento. Esto aparte, tiene una función adicional que el cerebro, cuando tú ya llegas a un nivel de entrenamiento elevado, manda una señal para que el cuerpo se sienta cansado. Y este producto, es decir, el BCAA, tiene la capacidad de retrasar esta señal para que tu cuerpo tenga un entrenamiento más prolongado. Vamos con la isopi, que es una proteína totalmente cero carbohidratos para quienes buscan un mantenimiento o que realmente también son intolerantes a la lactosa, ese tipo de cosas. La isopi, que es la proteína que debes buscar. Excelente proteína para mantenimiento. Ambos productos puedes conseguirlos en nuestras tiendas o también en la página. Hacemos entrega a domicilio y un descuento adicional. www.desalud.com.do Te recuerdo que puedes también ponerle el PLOS con una L-carnitina líquida en este proceso porque te va a ayudar a transportar todo. Grasa, nutrientes y todo esto. Desechos, exacto. Para que tu cuerpo se tonifique mucho más. Y aparte de eso, un buen quemador, por ejemplo, uno como de la línea Ineral, de la línea Moscology, como los Lipo Burn, que son excelentes y vinieron reformulados. Te recordamos nuestras redes sociales. facebook.desalud, twitter.desalud2g y nuestra página puntodesalud.com.do Recuerda, dinos cómo quieres verte y te diremos cómo hacerlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!